¡Hola, hola a todos mis hermosos Sandy seguidores! Aquí estoy otra vez con gorrita y todo porque hoy vamos a trabajar. Hoy vengo a darles algunos tips de cómo pueden acomodar sus vajillas, sus platos, sus tazas para que les quede un espacio más bonito. Ahorita les voy a mostrar rapidito cómo tengo mis vajillas, cómo tengo mis platos y vamos a meter esa vajilla nueva que acabo de comprar que está aquí atrás de Princess House y así es de que si quieres ver un poquito de cómo tengo ordenadas mis alaquenes y mis cajoneras en mi cocina quédate aquí a ver, aquí comenzamos, voy a mostrarles un poquito cómo está en este momento mi lugar donde guardo mis vajillas, está algo así, tengo esa vajilla ya que tiene como 5 años conmigo por eso me decidí en comprar esta nueva vajilla. vamos a ver cómo la vamos a ordenar, aquí está mi ayudante, hola Adele, di hola aquí está disque mi ayudante, entonces nada, vamos a comenzar a trabajar. Primero que nada voy a comenzar sacando todos estos trastes en realidad los de aquí arriba me gusta como están, entonces como de ahí no voy a sacar nada, ahí lo voy a dejar ok, estos se van a quedar aquí, pero todas estas plazas que no voy a querer las voy a sacar para llevarlas a ordenar. Yo aprendí cuando hice, acomodé toda mi casa con el método de maricondo, aprendí que tienes que quedarte con lo básico y en realidad a mí me encantó eso porque no estás haciendo ahí un montón de cosas y tus cajoneras tienen más accesibilidad cuando quieres agarrar algo, entonces mi amor puedes bajarte, te vas a caer bájate por favor gracias vamos a agarrar el trapo para primero darle una limpia en realidad aquí siempre está muy limpio no tengo mi amor bájate porque te puedes caer, bájate por favor ok, entonces voy a mostrarles rapidito yo compré esta este piecita se podría decir es para poner las tapas de las cazuelas pero yo lo quiero usar para poner los platos así entonces como no me cabe el plato más grande que voy haciendo como el de este tamaño no entra aquí entonces lo que voy a hacer es levantar un poquito estas cositas de las tapas de las tiendas y de las tapas y en el de la mano aquí ya tengo todo la vajilla desempacada aquí está esta va a ser mi nueva vajilla y vamos a ordenarla ya sacamos todo lo de ahí ya saqué lo que no voy a querer también compré estos vasos en la burlington por 4.99 entonces vamos a comenzar a ordenarla poniendo primero los platos más grandes saben que acabo de descubrir que estos platos son más altos que los otros platos entonces tengo que subir la madera un poquito más voy a subirla y regreso con ustedes ahora sí ya lo subí lo suficiente para que no estén topando los platos en el área de arriba y voy a seguirle con los platos medianitos y miren este es el diseño ok ahora voy a poner los hondos este es el diseño de los platos hondos las tazas y voy a poner estos que ya tenía me gusta ponerlas los pasitos de los niños en charolitas así porque luego se hace como mucho desastre aquí a mi me gusta ponerlas los vasitos de los niños en charolitas así porque luego se hace como mucho desastre aquí a mi adentro mira como sus vasos de los niños los vasos de los niños ateo este es el trato de mi niña también lo voy a poner aquí en sus cosas y estos como son y estos como son y permiso mi amor eso es como queda mira te digas que queda totalmente diferente ordenado bonito y luce más bonito voy a enseñarles la otra cajonera rápidamente para que vean como tengo ordenado lo demás esta es mi cajonera esta es mi cajonera donde tengo toda la comida ahí tengo en esa canastita como todos los sobrantes algunas especies y cositas que que no me van cabiendo en los botecitos porque yo todo lo tengo así mira ya se le están borrando las letras pero todo lo tengo en frasquitos mis pimientas allá atrás hay más pimientas y acá mi esposo me hizo esos esos de madera para poner más pimientas y esta es la manera en la que tengo acondicionado el área donde tengo la comida en este cajón continuamos como tengo ordenadas mis cajoneras en este cajón tengo todas las servilletas de tela y los anillos con los que agarro las servilletas ok en este otro cajón tengo acomodado así mis mis cucharas mis cuchillos y las navajas del Nutri Bullet a ver y aquí hice estos compartimentos para el cajón solo con cartón y forrado con plástico del dólar para poner mis cucharas separadas y a la hora que voy a buscar algo pues lo encuentro súper rápido y por último está este cajón donde tengo todas mis tapas yo las separo así con sartencitos del del dólar para para que no se revuelvan igual y cuando las voy a buscar encontrarlas bien rápido aquí debajo ahí está Del hola Del aquí debajo están mis las aguas ahí en ese de toallitas tengo mis bolsas de la basura y detrás de las bolsas aquí donde son las puertas puse dos botes pequeñitos que los compré en IKEA este es para la basura reciclable y este es para la basura que no es reciclable y por último aquí tengo unos platitos para cuando comemos afuera poner el plato y aquí está todo lo de primeros auxilios vitaminas de los niños y todo lo es todo lo esencial de primeros auxilios de acá en este lado tengo todo lo desechable lo desechable que lo usamos y en esas puertitas simplemente tengo como comida que no estoy usando todos los días y pues nada este fue nuestro video del día de hoy espero les haya servido los tips que les di yo encantada de estar aquí grabando este video para ustedes nada suscríbanse compartan si quieren que les grabe algún video de alguna otra cosa pues se los voy a grabar nada más pídanmelo y luego voy a traer el tour de toda mi cocina completa para que vean como la tengo decorada y todas esas cosas entonces suscríbanse denle like y compartan para todas sus personitas que les interesan este tipo de videos nos dejo y hasta la próxima y no olviden ser la mejor versión de ti